El descontento de la población es alto, la población realmente está muy preocupada por lo que es la seguridad, es en esencia en estos tiempos, la delincuencia está creciendo fuerte, ya se habla de amenazas, se habla de destrucción, se habla de todo eso, y realmente eso preocupa. Con respecto a la gestión propia de la ciudad, creo que debemos de ser un poco pacientes para poder encontrar el norte que busca Huaraz. Yo creo que la gestión actual, como muchas gestiones, necesita el apoyo también de la población. Pero un gobierno entra con un plan de gobierno. No, el plan lo tiene que cumplir, eso sí es un hecho, lo tiene que cumplir, si no se estaría desviando y se caería en el engaño, en la falsa promesa. ¿Usted cuando era candidato de qué debatían? ¿De plan de ese gobierno? Así es. Entonces, yo recalcaría en este plan que recalque el requisito y la necesidad fundamental que tiene nuestra provincia, que es el lado potable. Debes entrar ahí como una obra mayor, como una obra emblemática. El tema de comercio, el tema del día a día, de la basura, de los servicios públicos, es un tema que tiene que trabajar con su personal municipal, con el gerente. Pero una obra de soluciones, unas soluciones horizontales, es el lado potable. Yo recalcaría que ese sentido... Sin embargo, usted ha podido ver, la primera gran obra emblemática que estamos viendo en cinco meses, es un mantenimiento que le va a costar a guardar 700 mil solos. Usted es un ciudadano común y corriente, que camina a las calles, ha visto que seguramente pasaba una calle, estaba amarillo y volvía y estaba blanco. O sea, ¿cómo califique eso? Yo creo que eso tiene justificación. Si no, ya tendría su denuncia. Entonces, hay que permitir que se haga, que se haga. Yo creo que si se puede hacer algo, se debe hacer.